A pocos días de haberse sabido la triste noticia de la partida de Javier Ortiz, ex integrante del grupo Garibaldi, sus familiares y amigos pudieron darle el último adiós a través de una pequeña e íntima ceremonia que se dio lugar en Guadalajara. En este video platicaremos de todos los detalles, además de último momento Sergio Mayer, quien fue ex compañero de Javier en el grupo Garibaldi, ha pedido prudencia y respeto por esta triste noticia, mencionando a través de sus redes sociales que lamentablemente hubo personas que han intentado lucrar con la sensible partida de Javier. Después de que a través de redes sociales nos enteráramos de la muy triste y lamentable noticia de que Javier Ortiz, actor y cantante, había partido de este mundo, por primera vez pudimos ver nuevamente a su hijo Javi, quien a través de una imagen lo pudimos ver junto al féretro con los restos de su padre. Tal y como se dio a conocer hace algunos días, un familiar de Javier llegó a su casa e inmediatamente llamó a la policía después de encontrarlo con un cinturón al cuello, colgado en un segundo piso desde una escalera de caracol. El día martes 8 de septiembre pudo comenzar una ceremonia para poder despedirlo, a puertas y a cajón cerrado. Amigos y familiares desfilaron por este lugar, que se encontraba en Guadalajara, México. Hasta este momento no se había podido ver a su hijo Javi, y tampoco se había informado si acaso él ya había recibido esta triste noticia. Fue Rubén Gutiérrez quien se encontraba en el lugar, donde le dijeron el último adiós a Javier, que confirmaba que Javi y su madre, Carisa de León, estaban ahí. De igual manera se informó que mientras pasaba toda esta noticia, Carisa y el cantante apenas estaban en trámites de divorcio, pero aún así Carisa estuvo presente en la misa que se realizó después del velorio. Sin duda alguna este fue uno de los momentos más conmovedores y más tristes. Parado al lado del féretro, con su tapabocas en la cara, y con la contención de su madre, el pequeño de 8 años de edad, se pudo despedir de su padre, abrazando el cajón y llorando desconsoladamente. Después de 48 horas de haber dado la noticia de que Javier había partido de este mundo, se pudo hacer la misa de cuerpo presente, en la cual solo estuvieron los familiares y amigos más cercanos de Javier. Alrededor de las 10 de la mañana de este miércoles 9 de septiembre, fue cuando se dio el avistamiento de la ex esposa y el hijo del cantante, quienes lo despidieron alzando unas palomas blancas. El ambiente por supuesto que estuvo lleno de tristeza, y uno de los rostros que se pudo ver en la ceremonia, fue el del también cantante y actor Sergio Mayer. El cuerpo del actor permaneció más de 24 horas en el servicio médico forense de Guadalajara, donde fue Sergio Mayer y su ex esposa, quienes tuvieron que reconocer a Javier Ortiz, e hicieron las diligencias para la entrega de los restos. Cuando se le pidió una entrevista a Sergio Mayer, él confirmó la noticia de que había identificado el cuerpo, además de que mencionó, se tuvieron que hacer las investigaciones y el papeleo correspondiente. Carissa estuvo haciendo todo el papeleo, y yo ahorita llegué a apoyarla. Tuvimos que hacer la identificación del cuerpo, y fue la parte más dura y muy fuerte. De igual manera, en esta entrevista, Sergio Mayer pidió mucha prudencia ante el manejo de la información que se ha dado acerca de esta triste noticia, ya que en varios medios se ha especulado demasiadas teorías. Y lo que dijo el diputado fue lo siguiente, Yo les pediría, de verdad y de corazón, que lo dejemos ya en paz, que descanse. O sea, ya, el cómo se dieron los hechos y el por qué, yo creo que está por demás. De igual manera, a través de sus redes sociales, Sergio Mayer comunicó palabras similares mencionando. Queridos amigos de los medios de comunicación, me acabo de enterar, acabo de escuchar que hay algunas personas que están queriendo lucrar con las imágenes del lamentable acontecimiento de Javier Ortiz, y quieren vender las fotos. Yo les invito a que actuemos con ética, con responsabilidad, con profesionalismo, por supuesto por la memoria de Javier y por respeto a los derechos de su hijo. Sergio Mayer más que nada pidió respeto, porque hay un niño de 8 años de edad que está en medio de toda esta situación, haciendo énfasis en que él también tiene derechos y se tienen que respetar. Sin lugar a dudas, esta fue una noticia que nos movió el mundo a todos, pero aún así, la memoria de Javier Ortiz seguirá presente en nuestras vidas. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y vamos a dejar aquí abajo en los comentarios un emoji color negro, para que así podamos seguir conmemorando la partida del querido Javier Ortiz. No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.